La ciencia y la tecnología son áreas que, aunque innovadoras, no son populares entre la población mexicana, pero existen apasionados por estos temas que transmiten su amor por la ciencia a través de su difusión entre los distintos sectores de la sociedad. Originario de Puebla, el astrónomo Raúl Mujica García compartió en entrevista con Otimex su satisfacción por pertenecer al mundo científico, pues se ha dedicado por años a la divulgación de la ciencia en diferentes espacios, con el propósito de inculcar en las nuevas generaciones el interés por estos temas. Esta carrera, bueno, uno siempre son los profesores, tuve buenos profesores siempre en matemáticas y después en física y entonces ellos me orientaron, pero el principal motivador para que siguiera esta área, una vez que se dio cuenta que me gustaba, que me gustaba ver las estrellas y conocer sobre el universo, fue un tío, un hermano de mi madre. A lo largo de su carrera, Raúl Mujica ha aprendido que se debe ser eficiente. Ese aprendizaje le ha servido para dar resultados positivos al frente del área de divulgación y comunicación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, como investigador titular, que desde 1998 organiza, coordina y desarrolla 60 talleres con poco más de 50 instituciones involucradas. El objetivo de estas actividades que platicábamos hace un rato, sin que estuviéramos grabando, creo que el objetivo principal va hacia fomentar vocaciones científicas, despertar el interés en los chavos para que sigan una carrera científica o tecnológica. ¿Y eso cómo lo hace? Pues mostrando lo que sucede en un instituto. No solamente que vengan aquí, sino que el instituto tiene que ir a algunos espacios y no solamente el instituto, sino el instituto con todos sus aliados. Entonces llevamos todas estas cosas y nos gusta muchísimo llevarlo a las zonas que tienen menos oportunidades. Vamos ahí para que vean que hay cosas que pueden hacer además de lo que ven en su comunidad. En el año 2012 recibió el Premio Estatal de Ciencia en la categoría de Divulgación Científica, por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y ese mismo año recibió el Premio Nacional de Divulgación Científica otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En la actualidad, el astrónomo poblano sigue haciendo trabajo de investigación, principalmente en núcleos activos de galaxias, específicamente en los blazares, que son los objetos más brillantes que hay en el universo, lo que facilita su estudio. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.